Estamos trabajando todo, todo por Cristo, sí, todos, todos por Cristo, pues, ese es el maravilloso momento en que nos damos cuenta que nosotros solo no somos nada, 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 todo, todo por Cristo. Es una maravilla, hermanos queridos, cuando logramos unirnos con el Señor y trabajar juntos. Ya vamos, Señor, hoy día, ¿qué va a ser del día? No sabemos, pero contigo todo, todo se puede. Y vamos a ver, porque con esta palabra es la que nos empuja, la que nos levanta, la que nos consuela, la que nos da ese espíritu de amor, ese espíritu de alegría. Y, ah, seguimos con nuestros colosenses, ah, con estos chilenos, con estos peruanos, con estos argentinos, con estos mexicanos, con estos paraguayos, ah, ahí, en el país que estamos, nos está escribiendo, este, Pablo, para ayudarnos en estos momentos de crisis que estamos pasando. Y veamos, nos toca, ya hemos ido avanzando en Colosenses 3, que tenía como título, la vida nueva en Cristo. Y ahora comenzamos un subtítulo que dice, el hombre nuevo en sus diversos estados. Ahí vamos a ir viendo lo que nos va pidiendo el Señor ahí en donde estemos, porque podemos estar solteros, casados, sacerdotes, servidores, patrones, uf, de todo, ya. Y hoy día vamos a ver con qué empezamos, así que el Espíritu Santo, esa lucecita nos llega y en 3.18 nos dice lo siguiente. Esposas, respeten a sus maridos como corresponde a cristianas. Maridos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Palabra del Señor, palabra de amor. Esposas, esposos, hoy día en matrimonio ya algunos dirán, ¿y eso qué es lo que es, un alecer, un papel? El amor libre, yo no tengo nada que estar. La bendición del Señor en el matrimonio donde nos unimos para entregarnos uno al otro, el Señor nos hizo hombre y mujer. Y en el matrimonio nos entregamos, nos complementamos, hermanos queridos, porque somos diferentes. Somos diferentes, así nos creó, no para que seamos el hombre más que la mujer, la mujer más que el hombre, para que no peleemos y compitamos. ¿Quién puede más? No, hermanos queridos, complemento, ayuda mutua, ¿ya? Así que hoy día luchemos, hermanitos queridos, contra esta mafia del mundo, de Satanás que quiere destruir la familia, porque la base de toda la sociedad es la familia. Y la familia parte en un matrimonio donde dos personas diferentes, como nos creó Dios, hombre y mujer, se unen para entregarse, para ayudarse, para salir adelante por un proyecto común en la cual se van a ir ayudando cada uno con su carisma. El hombre no es igual a la mujer, los sentimientos no son los mismos, ¿ya? Su fuerza física, incluso en eso, no son las mismas, son para ayudarse, hermanito. No tengamos vergüenza de defender el matrimonio como el insoluble que el Señor nos da, nos une y nos ayuda. Por eso decimos los católicos que el matrimonio no es de a dos, es de a tres, porque es con el Señor. Y así vamos a salir adelante, cuando nos venga la desesperanza, caigamos ahí en las peleas, ahí está el Señor, ayúdanos, tú nos bendices, tú nos bendices, y el Señor ayuda para que las diferencias y los problemas se puedan subsanar. Así que, hermanos queridos, acá, clarito, respetemos unos a otros y los maridos amemos, respetemos, sin violencia, con amor, complementándonos. Los dos somos iguales, los dos nos ayudamos porque lo que te falta a ti, tengo yo, y lo que tú no tienes, yo no tengo, tú no tienes. Y qué maravilla cuando entramos a ese entendimiento de verdadero amor, de complementarnos. Así que hoy día una oración muy especial por todas las familias, por las tuyas, por las mías, para que el Señor pueda dar y entender que el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer para ayudarse, no para competir. Así que digámosle, Señor, ayúdanos, difícil, pero para ti nada es imposible.